Últimas audiciones Estamos todos muy nerviosos ahora Tengo que ser muy cauteloso Y es tan difícil saber si uno debe apretar el botón o si uno debe esperar La Voz, el lunes y el martes a las 11 menos 20 en Antena 3 Y muy pronto llega una nueva fase Vamos a tener tres semanas de asaltos Cargada de novedades